Saludos a todos y a todos y a todos tenemos un nuevo video de Pokémon, Oro, Healco, Colorlock Y bueno, estamos donde dejamos la otra vez Sigo sin haber leveleado, vale Tenemos a Romeo a nivel 5 como antes Y bueno, seguramente que para el próximo día ya seguro levelearé Pero bueno, y bueno, ya podemos capturar Pokémon en esta... Vamos por aquí En esta ruta que la otra vez no capturé Pokémon Y nos quedamos ahí con las ganas de saber a ver qué Pokémon salen en esta ruta Pero ya sí que sí, vamos a capturar Pokémon Y vamos ya directamente a ver qué nos sale Así que a ver, Cueva Unión, nueva ruta Y directamente lo primero que voy a hacer va a ser buscar al primer Pokémon de ruta Así que venga, primer Pokémon de ruta de esta Cueva Unión Es ni más ni menos que un... Que es Magikarp 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 A ver, Magikarp A ver, muy buen Pokémon Magikarp Hay que decirlo Pero no puedo utilizarlo ahora ¿Por qué? Porque Buysel es amarillo y este Magikarp también es amarillo ¿Entendéis, no? Pero si evoluciona a Gyarados Gyarados se convertiría en rojo Entonces sí que podría tenerlo en equipo Porque no tengo ningún otro Pokémon Shiny rojo ¿Entendéis, no? O sea, lo suyo sería evolucionar a este Magikarp Pero Magikarp no evoluciona hasta nivel 30 Entonces hasta nivel 30 no podría tener a este Magikarp en el equipo Hombre, siempre y cuando tenga mejores ataques que Buysel Y si tiene mejores ataques que Buysel Pues evidentemente voy a poner a Magikarp en el equipo Pero bueno, a ver Vale Ni se han movido A ver, no quiero matar a este Magikarp Porque Magikarp es un muy buen Pokémon Magikarp es muy buen Pokémon Voy a sacar a Sujin para que se duerma Y listo Lo que digo, Magikarp es muy buen Pokémon Entonces no quiero matarle Porque ojo, es que un Gyarados podría estar muy buen Muy bien, perdón, no muy buen Lo malo, entre comillas, es eso Que Magikarp no evoluciona hasta nivel 30 Así que hasta nivel 30 No podría tenerlo en el equipo De momento se tiene que ir Desgraciadamente al PC Pero bueno Voy a ir con la Honor Ball Vale, a ver si se captura Con la Honor Ball Pero mientras yo voy a ir buscando el mote Una, dos, tres Vale, ya está Ahí tenemos a Magikarp Y a ver Un mote que se va a llevar Este, Magikarp Vale, se me está acabando la batería Se me está acabando la batería Corre La otra vez lo tenía Lo había visto en alguna parte No me acuerdo ya dónde Creo que es en este Voy a mirar Creo que era en este Donde había un mote A ver, venga Bueno, un mote Un comentario A ver A ver Vamos, cárgate ya Es que le queda Muy poco por ciento De batería al móvil Vale Valara Valaras Gamer Gamer Perdón Valaras Gamer Que comentó Bueno, eso Que al principio En el primer vídeo Lo que hice De Raichu Que podía contar Como amarillo Entre comillas Y ella me ha dicho Que no sea tramposa Que Raichu es naranja No amarillo Ya lo sé Pero en ese momento Quería tener Pokémon amarillos Y fíjate Ahora me sobra Un Pokémon amarillo Pero bueno Valaras Gamer Que no sé por qué Me ha dado por Dark Gamer En vez de Gamer Pero bueno Valaras Se va a llamar este Magikarp Valar Dash Y de momento Lo voy a tener en el equipo No lo voy a poner En el layout Evidentemente No lo voy a utilizar Porque no puedo utilizarlo Pero De momento Lo voy a tener En el equipo Porque lo primero No apetece ir hasta el centro Pokémon a dejarlo Y vamos a mirar A ver qué tal Solo tiene daño secreto Pues entonces Ya no me mola tanto Este Magikarp Protege los ataques De tipo fuego Y hielo Protege de los ataques Para No está mal Vale No está mal Este La habilidad del Magikarp Está bien Pero solo tiene Esa habilidad De daño secreto Y Ah Pero bueno Vale Ahora sale otro Magikarp Seguramente que en esta cueva Salen más cosas que Magikarp Pero Magikarp Me gusta bastante La verdad O sea Es que un Gyarados En un futuro Puede estar Muy bien Y encima Seguro va a ser un Gyarados Porque Como hasta Como hasta que no Evoluciona Gyarados No lo puedo utilizar No tengo esa Esa Ese peligro De que muera Antes de convertirse En un Gyarados O sea Que va a ser un Gyarados Seguro A ver ¿Qué haces? Miras para otro lado Es que ¿Qué? Este está Troleando algo O sea Justo Cuando voy para allá Me voy para allá Cuando vengo Para acá Mira Que es combate Oh Totodile 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 Muchísimo Mejor que Magikarp ¿Qué está pasando ahora Con los starters? O sea Hago O sea Si De verdad Hubiese salido Este Totodile Como primer Pokémon de ruta Sería mi tercer starter Eh A ver Vale No Paso Voy a luchar ya con él Si me hubiese salido Totodile Ya sería mi tercer starter O sea Y cuando hago un starter lock No me sale ningún starter Y ahora me sale en todo starter En serio O sea ¿Qué? Soy Ogace O algo Por el estilo Porque no sé Vale Eh Vaporeon Wow Que bonito Vaporeon Es bonito Vaporeon En esta En este juego Eh Ah Bonito Bueno Energibola Y no vas a Venganza ¿Qué hace venganza? Energibola No vas a durar mucho Ahí está Y Muerto Venganza Creo que me baja ahora Al ataque o algo Me baja Por venganza Creo No sé No sé muy bien Lo que hace venganza Vale Mantique Mantique Eh Seguimos con High Express Otra Energibola Eh Y también Este Mantique Muerto Vale fácil De momento Bien Bien Oh No muere En serio Absorber Vale No creo que me quita Mucho Pero bueno Aun así Vale No me ha quitado Pensaba que me iba a quitar Mucho más Porque joder Es cierto que está A mucho menos nivel Y tal Pero es un ataque tipo blanda Que es muy Que es eficaz Contra mi Entonces Pensaba que me quitaría Algo más de 2 PS Pero bueno Bien Cuanto menos Me quite Mucho mejor para mi Eh High Express Subió al nivel 13 No sé a que nivel Está el máximo Pokémon del siguiente Gimnasio Eh Y es algo que Debería de mirar Para que mis Pokémon No suban a 2 niveles Más Que El Pero bueno Criquetún Vale Cambiamos A quien Vale Seguimos con High Express Próximamente Vale Según Segundo Gimnasio Pokémon Oro Ahí está Que no me acuerdo Muy bien De como se llama El líder Del siguiente Gimnasio Eh Criquetún Musco Un poder pasado Vale Bla 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 Esto me da igual Quiero ir directamente Al gimnasio A ver Que me estás contando Eh Tu 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 Pobla Zaleas La siguiente ciudad Que vamos a sumificar Criquetún Muere de un golpe Así que bien Y a ver si encuentro Esto rápido Porque se me está acabando La Lo que es la batería Eh A ver Eso Líder Antón Que no me acordaba Tiene un Metapod A nivel 15 Kakuna A nivel 15 Y el Slyther A nivel 17 O sea que su máximo Pokémon Está a nivel 17 O sea que no puedo ir Con un Pokémon Que el máximo nivel Que puede ir Mi Pokémon Es a nivel 19 Si sube a nivel 20 Queda cancelado Para el siguiente Gimnasio Mew Ahí está Mew Que es muy bonito Voy a encender Aquí la luz Que aunque vosotros No veáis la diferencia Yo así veo mejor La pantalla Mew Me gusta mucho El dibujo del Mew Shiny La verdad es muy bonito Vale Escapamos Sin problemas Perfecto Vamos por aquí Contra ese No es obligatorio Luchar Así que No voy a luchar Voy a coger ya Este objeto Que es Bahía Jacoba Bueno Si me puede tocar Un objeto Mejor Mucho mejor La verdad Vale Vamos ya Por aquí Contra este Voy a tener que luchar Mira para otro lado No No Va a ser como el otro Que me va a trolear O sea que si me voy Seguramente hay que ir Para otro lado Pero justo cuando me acerco Oh No lo sepas Shiny No lo sepas Tampoco No sé yo Si podría haberlo capturado No lo sepas Porque es Amarillo y rojo No sé si podría capturarlo Pero bueno Menos mal que no nos ha salido No lo sepas Como primer Pokémon de ruta Porque la verdad Me gusta mucho más Magikarp O incluso Oh Mierda Justo Mira para otro lado Justo Voy a pasar Y se gira Morodeo por todas partes Buscando En busca de Pokémon Tú también Pues entonces Eres mi rival Coleccionista Si Colecciono Cartas Pokémon Por ejemplo Tengo muchas EX Sobre todo falsas O sea que Si no lo habéis visto Igual os lo dejo En la descripción Si me da la de nada Y si no os buscáis En En Youtube La mejor apertura De sobres falsos Vasuía 394 Porque es que Fue brutal O sea Cinco sobres Me salieron igual 8 EX O sea Increíble Pues eso Que no sé por qué Lo he dicho ahora mismo O sea Me ha venido Lo de coleccionista Pues colecciono cartas Y Me ha venido la de nada Es hacer spam Para que veáis Mis Propios vídeos Que sí Vale Me callo ya Empiezo a hablar Y ya está Vale Solo tiene un Pokémon Así que bien Perfecto Y ya creo que no tengo Que luchar contra nadie más Dentro de esta cueva Si recuerdo mal Vale Otra vez otro Pokémon Legendario Por lo que ha hecho Y es un Wow Latias Shiny Latias Shiny Sí que es muy bonito Es precioso Latias Shiny Me encanta Pero no puedo capturarte Porque eres legendario Ya está en una de mis reglas No poder utilizar legendarios Porque no me gusta Utilizarlos Así que nada Vale Vamos a coger este objeto Que hay por aquí Que sea algo bueno Es Vaya Igok Igok Bien Bonita Vaya Que no sé para qué sirve Pero bueno Así que Oh Ojo Nueva ruta Ruta 33 Nueva ruta Y aquí Nos puede salir Un buen Pokémon Así que Primer Pokémon De esta ruta 33 Es ni más ni menos Que un Barboach Shiny Que Evidentemente Tenía que ser Shiny Todos los Pokémon Que salen Son Shinies Vale No sé si valdría Tampoco Porque es medio amarillo Medio que sí Que no Lo voy a capturar Seguramente Dejadme en los comentarios Si creéis que vosotros vale O sea Para vosotros vale Ah Yo tengo mis dudas Porque es 50-50 Es bastante amarillo Pero también es Grisáceo Digamos Así que no sé Pero bueno Doble patada ¿Cómo das patada Si no tienes pies? ¿Me lo explicas? Pues yo no lo entiendo Pero bueno Vale Vamos a capturarlo También Como el Magikar Que Valer No valía Pero Para tenerlo Por si acaso Por si muere Weasel Que hombre A ver Durante toda la serie Es imposible Que un Pokémon Me dure toda la serie O sea Ojalá Pero bueno Que todavía no ha muerto Ninguno en 7 episodios Así que es un récord Pero Ojalá que no mueres Ninguno Pero evidentemente Pues Van a morir Alguno Entonces Por si acaso O sea Para sustituir a Weasel Pues puede estar bien ¿Vale? Dime por lo menos Que sigues dormido Barboach Dímelo Por favor Ahí está Sigue dormido Perfecto Ahí está Sigue lloviendo Vale Lo que tú digas Utilizamos Otras Pokeball Y tengo que comprar Pokeballs Porque me estoy Quedando sin ellas Y ahí adelante Lo Joder Y ahí adelante Luego está El pozo Slowpoke Donde También podemos Capturar Pokemon Barboach Por favor O sea No seas pesadito ¿No? O sea Capturate Anda ¿Qué más está? Anda No seas tonto Y capturate Venga Una pokeball Solo me quedan 3 Creo Capturate Una Dos Tres Capturado Ahí está Perfecto Y ahora sí que sí Voy a tener que hacer un corte Para buscar el mote Para este barboach Porque creo que la batería De mi móvil Ya ha muerto O sea Porque quedaba muy poco Por ciento entonces Ya ha muerto Eh Agua tierra Ah Interesante Así que voy a tener que buscarlo Desde el ordenador Así que ahora vuelvo Vale Eh La persona que se va a llamar Este barboach Es Mister Polano Que ha comentado Muy bien Muy buen vídeo Así que muchas gracias Y le voy a llamar Mister Vale Le voy a llamar Mister Porque a ver Eh Fernando tampoco Le quiero llamar Vale Entonces le voy a poner Mister Mi Mister Eh No me digas que ahora Tengo que borrar todo Por haber escrito mal esto Eh Mister Ahí está Mister Perfecto Enviamos a la caja Uno Vale Bien Y bueno Tampoco lo voy a actualizar En el de la Yout Vale Para que vosotros me digáis Yo creo que A ver No sé Es que tampoco sé si va al día o no Porque es cierto que es un poco amarillo Pero bueno Vale A ver que más nos podía haber salido Ojo Un Pampi Un Pampi Es que ni punto de comparación Con un Pampi Un Pampi podría estar muy bien Encima podría tenerlo seguro en el equipo Porque a Baruch Porque a Baruch No sé si tenerlo en el equipo Pero un Pampi seguro Pero un Pampi seguro Encima un Donphan Es que un Donphan Es un Pokémon Encima En Pokémon Zalfir Alfa Cuando hice la serie O sea Tuve un Donphan Y ese Donphan Es que fue la clave Puya nociva Ah A ver Vale No me queda mucho Quiero este Quiero a este Pampi Y si hacemos como que Baruch No ha salido Y capturo a este Pampi Yo creo que puede ser Tira mía O sea No me quiere dejar O sea Porque me quiere No quiere que huya Pues será por algo ¿No? Déjame huir ya Pesado A ver Escape sin problemas Gracias Madre mía Que pesado Vale Vale A ver que más Nos puede haber salido Porque parece ser Que no quieren Que sigamos con la aventura Un Magneson Ojo Es que un Magneson También habría sido Es que Necesito algo Más de variedad O sea De momento Todos los Pokémon Que me han salido Son de tipo agua O sea Magikarp Hydropress Buysel Son todo Pokémon De tipo agua Y hombre A ver O sea Que nadie quiere huir Ojo Y me pueden hacer Mucho daño Vale Escape sin problemas Gracias Vale Pues De repente Ha empezado a ir Muy lento Pobro Atalea Ahí está Vale A ver Pero tú quién eres Es que no sabes Quiénes somos De repente Se ha oscurecido O sea Como que de repente Ha caído la noche Increible Tienes el honor De cruzarte con el Team Rocket Que si no Si no No nos había Que si no nos habíamos disuelto No nos vengas con cuento Disueltos nosotros Ja Bueno vale El Team Rocket Se disolvió Pero hemos regresado Para hacer realidad Los planes supremos Del gran Giovanni Pero tú No pierdas No pintas nada En nuestros planes Así que Desaparece Eje Se va corriendo Ahí como Ti ti Vale Pues Vamos ya para aquí Vamos a curar A los Pokémon Y vamos ya A hablar con César Y seguramente Que deje Ahí El episodio Y lo voy a hacer Un poco corto Vale Porque tengo un poco De prisa O sea Dentro de poco Me tengo que ir Pero quería grabar Ya episodio De Pokémon Para poder subiroslo La semana que viene Porque la semana que viene No sé si voy a Voy a estar un poco Ocupada Entonces no sé si Voy a poder grabar Entonces Por eso He querido grabarlo Pero eso Y si hago un corte Es porque Me he tenido que ir ya Y Luego O sea Al final Lo grabaré Otro día Seguramente No sé Qué voy a hacer Pero bueno A ver Vamos a dejar Aquí A Magikarp Shiny Ahí está Perfecto El Pokémon Oro Ahí está Perfecto Y salimos ya De aquí Voy a mirar Mover No No, no Mover no Datos Datos Quiero ver Datos Datos A veces Se mueve Debería verse pronto Vale 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 Bien No sé Si nos saldrá Un Togepi O estará Randomizado Y si nos sale El Togepi No sé Si estará En Shiny O estará En Normal Si está En Normal No podría Utilizarlo Aparte De por qué Es Amarillo Togepi Es Amarillo Pues como tenemos a Weasel No podríamos utilizarlo Y aparte De que si no es Shiny No quiere utilizarlo O sea Todos son Shinies Pues no quiere utilizar El Togepi Si no es Shiny Si es Shiny Y es un Togepi Pues seguramente sí Pero bueno ¿Qué eres? Pasuri Dices Tienes que Que te fabrique Porque vas Lo siento Pero te voy a esperar Pones al Team Rocket Si no No importa Yo te contaré Quiénes son Se trata de una malvada banda Que usa Pokémon Para el trabajo sucio Se supone que se disolvieron Hace tres años Pero están en el pozo Cortando colas de Slowpoke Para venderlas Así que voy a ir A darles una lección Resistid Slowpoke Cersos os ayudará Vale Vamos ya Para el pozo Y dejamos ya El episodio Por ahí A ver Vale Se va parando Poco a poco Oye Tú A tu ritmo Y ya Entramos Para aquí No entiendo No entiendo muy bien Para qué hacen Que de tantas vueltas O sea Podían haber hecho Una rampa directamente Para el pozo Y no dar tantas vueltas Pero bueno Es lo que hay Entramos ya por acá Y vemos ahí A César Tirado Pozo Slowpoke A ver A ver que me cuentas Hola Basuri El guardia de arriba Oí yo En cuanto le grité Pero entonces Me caí al pozo Al caerme Golpeé en la espalda Y ahora no puedo moverme Si estuviese bien Mis Pokémon Lo habrían Machacado Vaya Así que no puedo hacer nada Basuri Demuéstrales De lo que es capaz Un entrenador Pokémon O sea Eso Tú manda el peligro A un niño De 12 años Así que nada más Lo dejo ahí Porque no quiero moverlo Por si me sale El primer Pokémon de ruta Así que nada más Espero que os haya gustado Mucho este vídeo Quedéis a like Que os suscribáis Para que ganan el crezca Y nos vemos el próximo día Con más Pokémon Orogeat Gold Adiós